¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ñublense! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol de Rodrigo Cisternas! Para mí es el número 22 que le pega desde la media luna, un gol realmente muy bueno, con buenos toques cortos. Gana Ñublense sobre Nacional 1-0. Bueno, sí, un lindo gol por la definición de Rodrigo Cisternas. Este equipo de Ñublense que tocaba, tocaba, es característico de un equipo trasandino, pero que no había llegado, hay que decirlo, sobre el arco de Sergio Rochette. Rochette simplemente, o la única jugada hasta el momento, es que el remate de Mateos, por una falla en la marca del Pumita Rodríguez. Pero ahora sí, tocaron allí una serie de combinaciones de Mateos, del propio Reinero, y la definición, de muy buena manera, del número 22. No llegó el meta Rochette para poner el 1-0 para el equipo trasandino. Vamos que vamos, el Fútbol País. ¿Sabés qué rebota en un jugador nacional y eso hace que no llegue Rochette? Claro, porque aparte fue muy esquinado, pero no fue potente, Gonza. Exacto. Está muy bien. Bueno, entonces ahí está el desvío que termina complicando. Acá arranca el colombiano Castro. Viene para el Pumas Rodríguez, viene para Autormín, lo tiraron al Pumas, le quedó para Autormín. Aparece para el medio, le pegó... ¡Bol! ¡Bol de Nacional, Felipe Carballo! Podríamos decir que pasó exactamente lo mismo. El remate desde la media luna, se termina desviando, pegan el palo y la pelota cae en el arco. Mancita, pero tan leve que el hincha tricolor quedaba prácticamente con el grito en la garganta, esperando a ver si lo gritaba o no. Lo empata Nacional rápido, Felipe Carballo, 1-1. Es así, lo empata rápidamente, una jugada también bastante fortuita para el equipo locatario. El pase allí de Autormín para Felipe Carballo, el remate del número 20, la pelota se desvía. Si de alguna manera un futbolista del equipo chileno pega en el palo y se mete, pero lo importante para Nacional, que rápidamente, bueno, se pone en partido nuevamente el equipo de Pablo Repeto. ¡Vamos que vamos! Y decíamos que Nacional era más, había tenido las mejores posibilidades en el dominio territorial de las acciones en este primer tiempo. Y por arriba era uno de sus fuertes, había tenido un par de oportunidades a través de la borda. Pero ahora Mario Rizzo fue quien, con un certero golpe de cabeza, venció a Nicolás Pérez, pasó a ganar Nacional y se justifica por lo que hemos visto hasta el momento en esta primera parte aquí en el parque. Vamos que vamos, en Fútbol País Acá viene el centro, a las manos de Nicolás Pérez, el centro por parte de Manuel Bonseguio. Acá se viene Neublense, atento, tres contra uno, tiene el empate, tiene el empate, tiene el empate, viene el remato, remato, gol, 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 gol. De Neublense, la contra, Alexander Aravena, la definición quedó solamente Almeida, era una contra feroz del conjunto chileno, un centro que sacó rápido en este caso Nicolás Pérez, tres contra uno, lo empata Neublense, ahora por parte del número dieciséis, Aravena dos a dos. Y bueno, lo dicho en este segundo tiempo, Nacional ha repetido su producción correcta de la primera parte y ahora quedó reflejado con este error defensivo, también lo dejaron solo de alguna manera Aravena para definir ante allí la salida de Rochette que no pudo interponarse, empata el equipo chileno dos a dos, haciendo de alguna manera méritos por lo que había hecho en esta segunda parte para darle emotividad a estos minutos que restan, veremos si Nacional y con esta serie de variantes que ha afectado, respeto, que puede mejorar el rendimiento del equipo, que reitero, en esta segunda parte dista mucho de lo que vimos en el primer periodo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Bueno, y acá el que hace cuatro variantes ahora es Neublense. Final del partido aquí en el Parque Central, dos a dos. Ha pitado el árbitro del partido, Burgos, dos a dos. Ahí están hablando los jugadores entre uno y otro para ver cómo se resuelve esto. Debemos ir a penales, pienso, ¿no? Sí, sí, yo tenía que definición por penales. Porque aparte hay una copa de promedio, una definición por penales para saber quién se va a llevar la copa. Miguel Restucia, aquí en el Parque Central. Insisto, un segundo tiempo donde Nacional tuvo, salvo Rochette, cambios por todos lados. Con muchos pibes que debutaron en primera división y se desvirtuó todo esto. Lo logró empatar el Neublense. Pero independientemente de eso, sobre todo en la primera parte del segundo tiempo, cuando Nacional tenía la mayoría de los titulares hoy, Neublense le sacó la pelota y directamente en el segundo tiempo Nacional no llegó sobre el arco del compatriota Nicolás Pérez. Totalmente, dos oportunidades, Fabián Puntuales, que destacábamos. Aquella de Alex Castro, que fue un muy buen pase de Otormín, a los ocho de este segundo tiempo, que debió pasarle incluso a Treza, que estaba solo para definir. Y después ahora, prácticamente, la última jugada del partido, ese cabezazo aislado del número 29, el juvenil Vila, uno de los futbolistas, quiso ingresar en esta segunda parte, repito, muy pobre lo de Nacional, sobre todo en este segundo tiempo. En el primero, sin ser nada del Otromundo, fue superior y había sacado la ventaja con los goles de Felipe Carvalho a los 23 y el de Mario Rizzo a los 38, pero, evidentemente, se debe ver preocupado, repito, por más que, indudablemente, esto seguramente mejorará, van a llegar algunas altas para el equipo, como decíamos, incluso lo que decía Gonzalo Bazal, que es así, renovó su contrato hoy, es por una temporada más, Brian Ocampo, que es una alta, porque puede permanecer, por más que hoy no ha sido tenido en cuenta por respeto, pero en el balance general, reitero, la preocupación del técnico por lo que se vio en el segundo tiempo, más allá que, reitero, son el primer partido con la conducción de respeto, se vienen de 10, 11 días de pretemporada, y eso se siente, pero deberá mejorar mucho este equipo tricolor, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, se viene Nacional, vamos a ver quiénes son los que patean en el conjunto tricolor. Puede sacar este Felipe Carvalho y Otorming, hasta que tuvo. Sí, sí, pienso igual. Puede ser un partido para Rochette también, ¿no? Sí, sí. Porque siempre se dice que Rochette es un atajador de penales. Sí, es verdad. En el primer partido, luego de tres meses, justamente de esa lesión que estaba recién mencionando Oscar, que tiene mucho más memoria que yo. Sí, sí, 22 de octubre es su último partido. El partido con Wander, ¿fue, no? Seguro en Elviera. En Elviera. Con Beiglio. Sí. Con Beiglio, sí. Bruno Beiglio. Bueno. De cara a los partidos de mañana, hubo variantes, tal como mencionábamos. A las 17.30, Danubio Belgrano en El Capurro. Y 21.30, Defensor Unión Española en El Francini. Finalmente, no van a ser en el parque de Viera, teniendo en cuenta la lluvia de la pasada jornada. Claro, terminó complicando. O de la presente jornada, todavía. Sí, terminó complicando mucho toda la madrugada. Y lo peor de todo, Gonza, es que se siguen anunciando lluvias para toda la semana. Sí, sí, sí. Y la semana que viene, el que alquiló, se tomó licencia en estos 15 días, en la segunda quincena de enero, se quiere matar. Va a estar complicado. Los pronósticos son muy malos. Muy malos. El saludo para toda la gente que, lamentablemente, hoy le tocó vivir en alguna situación, ¿no? Desde, bueno, perder, este... Que se le mojara la casa, se le mojara la casa, o bueno, o demás. Hasta algún auto también, que me imagino que habrá sufrido alguna rotura. Muchas veces decimos que lo material pasa, vaya y pase, pero este tipo de cosas son devastadoras. Totalmente. Realmente devastadoras. Que a las 6 de la mañana te despiertes y tengas tu casa inundada, que tengas pérdidas totales o casi, que vea flotar tu sillón. Es terrible. Es tremendo, es terrible, es desolador. Así que para ellos nuestro abrazo fraterno, realmente. Por eso también la lluvia preocupa, ¿no? Es como que no se puede terminar, entre comillas, después de un día malo que siga lloviendo, no es tan bueno tampoco. Claro. Bueno, se va a venir el comienzo de los remates. Va a empezar Nacional pateando. Monseglio. Le va a pegar Manuel Monseglio en el arco, apareciendo por parte de Gajardo. Le va a pegar Monseglio en el arco Gajardo, sobre el arco del abdón porte. De fricción por penales. Ahí habla Burgos con el chino Rochetti, con Guillermo Bajardo, el arquero del Ñublense. El primero en rematar es Manuel Monseglio. Este chico que entró en este segundo tiempo. La mirada por parte de Pablo Repeto con los brazos cruzados. Ahora sí se coloca por parte de Monseglio. Va a dar la orden Burgos. Ese viene el comienzo de la definición por penales. Aquí en el parque central, una copa en juego. La del gran Miguel Restucia, que no es poca cosa, claro. ¿Qué te parece? Le va a pegar Monseglio en el arco por parte de Gajardo. La orden de Burgos, de pierna derecha, se prepara Monseglio. Por el viento se le mueve. Apurate, Burgos, porque si no, no terminamos más. Va a pegarle Monseglio en el arco Gajardo. Da la orden, viene por parte de Burgos. Le va a pegar Manuel Monseglio. De Nacional que comienza ganando lo a cero. La definición sobre... Obvio un rematado por parte de Monseglio. Sí, al sector derecho fue... Mejor dicho, al sector izquierdo fue el arquero. La pelota entra arriba. No tan esquinada para el otro lado. Acá será el turno para Vargas, me parece. Que es el número ocho. No veo bien si es Vargas. Le va a pegar el capitán Vargas en el arco, el chino Rochet. No sé por qué, pero me parece que el chino se convierte... Esta noche, podríamos decir en héroe. Era un partido amistoso, pero es parte del juego. No debe estar mirando el tornado, de reojo. ¿Cómo? Va a pegarle Vargas. Nicolás Vargas, el capitán en el arco. Sergio Rochet, es enorme. Es enorme el chino. Le va a pegar Vargas. Se viene, remató. Golazo. Golazo, lo reventó. Uno a uno, pegó en el travesaño y entró pelado. Pegó en la base del travesaño, le pegó muy bien. Vargas se metió. Bueno, hasta ahora han convertido, ¿verdad? Monseglio para Nacional y ahora Vargas para el equipo chileno. Bueno, veremos quién es el que va a rematar ahora. Será el turno de Adrián Vila. Le va a pegar a Adrián Vila. El segundo para el conjunto tricolor. Claro, son todos pibes en Nacional los que van a estar rematando. Ya metió Monseglio, le va a pegar Vila. El segundo, uno a uno. Estamos en esta definición por penales. Ahí se va a venir por parte de Vila. En el segundo remate bajado en el arco de Chile. Se viene por parte de Vila. La orden de Burgos Nacional para pasar a ganar. La orden viene pronto. Vila. Gol. No, 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 no. Va de vuelta. Va de vuelta. Dice Burgos porque el viento le movió la pelota. Claro. El viento termina siendo lo suyo. Y ahí tiene que volver a rematar el jugador Vila. A ver si repite recién tiró a la izquierda. Mala orden de Burgos. Se toma un instante más por parte de Vila. Ahora sí, pequeños pasitos. Gol. Gol. Fuerte al medio. Cambió de lado el gol de Vila. Dos a uno Nacional. Y se viene el segundo para Ñublense. Un buen remate del pibe. Sin duda. Muy buen rematado por Vila, ¿no? Se va a venir el segundo para Ñublense. Dos a uno. Gana el tricolor. A las once de la noche con treinta y tres minutos. Se viene el remate. Veremos quién es porque desde acá es el número veintiuno. Iván Rosas. Iván Rosas. Ahí está. De pierna izquierda. Le va a pegar Rosa de pierna izquierda en el arco el chino. Va a venirse Rosa. ¡Ah, Rochet! Rochet. Se queda con la pelota el chino. Y ahora, si termina siendo el héroe, mamita querida. ¿Qué te parece? Por eso te dije. Muy anunciado el remate de Rosa. De cualquier manera, muy buena la intervención de Rochet que se quedó con este penal. Veremos si lo aprovecha ahora. Creo que es Joaquín Sosa, ¿no? Sí, es Sosa. Le va a pegar el zaguero. Joaquín Sosa en el arco por parte de Guillermo Gajardo. Le va a pegar Joaquín Sosa. Dos a uno. Gana Nacional. Este es el tercero para el conjunto tricolor. Le va a pegar Joaquín en el arco Gajardo. Es zurdo Joaquín. La orden de Burgos. El remate del zaguero. Se prepara. Se corre un poquito para la derecha. Viene Joaquín. Golazo. Golazo. Lo reventó. Sobra el paro izquierdo. Tres a uno. Gana el tricolor, Oscar. Impecable de zurda Joaquín Sosa. Efectividad hasta el momento en los penales. Ejecutado por los futbolistas tricolores. El caso de Monseguro, de Vila y ahora también de Joaquín Sosa que lo fulminó al portero chileno. Bueno, ahora será el turno para que se venga el tercer penal para el conjunto chileno. Es el número 10 me parece, ¿no? Branco Proboste. Se va a venir Branco Proboste. El remate del número 10 de Jublens en el arco al chino Rochet. Ya tapó uno el chino. Ya tapó uno Sergio Rochete. Viene el remate de Proboste. ¡Eh, Rochete! Rochete extraordinario. Rochete extraordinario. Dos penales tapados. Y ahora pelado. Notable Rochete atajándole este penal al futbolista chileno. Bueno, indudablemente la posibilidad para que Nacional convierta de alguna manera y siga con esta efectividad que ha tenido en los penales buscando ganar y conquistar esta Copa Miguel Restucia. Bueno, si convierte Nacional gana la Copa Miguel Restucia. Vigida la historia. Le va a pegar Juan Manuel Gutiérrez. Es el cuarto penal para el conjunto tricolor. Si convierte Nacional se lleva la Copa Miguel Restucia. Ya tapó dos. El chino Rochete que vuelve con todo. Volvió con todo el chino Rochete. Para mí titular con Paraguay. Se va a venir el remate de Juan Manuel Gutiérrez. La orden de Burgos si lo convierte gana. Viene Gutiérrez. Gajardo. Gajardo le tapa el penal a Juan Manuel Gutiérrez. Ahora el que le puede dar la victoria Nacional es el chino Rochete. Siempre se dice, Oscar, que no hay dos sin tres. Será esta noche para Sergio Rochete. Totalmente, puede ser, ¿no? Se va a venir el remate. Le pegó mal Gutiérrez que indudablemente sigue no jugando bien en el equipo tricolor. Jugó unos minutos la temporada anterior. Hoy, en los minutos que estuvo en cancha, no estuvo bien. Y ahora errando el penal, ¿no? Se va a venir el remate por parte de Yublense. En el arco el chino Rochete. Va a venir, se remató. Golazo, lo reventó, ¿eh? Lo reventó. No había otra forma de patearle. Va por el quinto Nacional. Ahora sí se convierte. Va a ganar el partido Gonzalo Vega, ¿no? El que va a venirse con el remate. Vega, si convierte Nacional, se queda con la Copa Miguel Restucia. La oportunidad es para el conjunto tricolor. Le va a pegar Gonzalo Vega, es el quinto penal. En el arco Gajardo, que le tapó a Juan Manuel Gutiérrez. El cuarto penal. Sergio Rochete tapó dos. Le va a pegar Gonzalo Vega. En el arco Gajardo, es el quinto penal. Si convierte, gana Nacional. La orden de Burgos. De pierna derecha se prepara Gonzalo. Viene, remató. Gol. Gol. Qué bárbaro. Gol. De Nacional Gonzalo Vega. Para el palo derecho, Gajardo y la pelota con una caricia mansita. Sobre el palo izquierdo Nacional se lleva la Copa. En este primer partido del año de verano. La Copa Miguel Restucia en definición por penales. Con Anteñublense. Donde el chino Rochete tapó dos penales. Luego de tres meses el capitán dice, acá estoy yo. Sin duda, totalmente vigente. Por supuesto, Sergio Rochete. Hemos coincidido casi todos. De que hoy por hoy es el mejor arquero del medio uruguayo. Por más que hacía mucho tiempo que no atajaba. Hoy volvió a tener una notable intervención. Y fundamentalmente en esta definición por penales. Conteniendo dos. Mucha efectividad por parte de los dirigidos por respeto a la hora de esta definición por penales. A excepción de Juan Manuel Gutiérrez. Que lo malogró. Pero convirtió Vila. Convirtió Monseglio. Joaquín Sosa. Y ahora también con mucha sutileza Gonzalo Vega. Para poner este último penal. Y darle a Nacional esta Copa a Miguel Restucia. Exactamente. Ha ganado el conjunto tricolor. Los puntos importantes para Nacional. Para el miércoles, por ejemplo. A ver si tiene minutos el colito Ramírez. Que hoy no lo estuvo. A ver si apareció campo. A ver si ya de cara al clásico, por ejemplo, se prepara Gigliotti. Para ver si puede estar el día sábado. Y a ver si empiezan a llegar el resto de los jugadores que Nacional necesita. Y acá el chino, 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 chino. Ovacionado. Claro, de los hinchas de Nacional. Que también hacen su fuerza. Para que sea titular de semana que viene en Asunción. Por supuesto que sí. Y bueno, por supuesto lo va a definir Diego Alonso. Cuando confirme el equipo. Pero, como decía Fabián. Aquí estoy totalmente vigente. Sergio Rollet. Y con muchas credenciales. ¿Por qué no? Para poder atajar el 27 del corriente en el Estadio La Hoya ante Paraguay.